Las plataformas de streaming de series y películas la vienen pegando fuerte en lo que a contenido de anime se refiere, ya que en estos últimos tiempos ha habido mucho tráfico de gente consumiendo anime en plataformas que no son exclusivamente para este tipo de contenido. Es por esto que comenzando por Netflix, pasando por Amazon Prime Video, o incluso ahora también Claro Video, son muy buenos ejemplos de que se está poniendo de moda el sumar anime a sus catálogos, ya que claro, esto les da una gran cantidad de visitas y suscripciones. Y en la búsqueda incansable de estas plataformas por añadir contenido que les pueda justificar la suscripción de un otaku, tenemos el claro ejemplo de la plataforma de Claro Video, la cual ha sumado a su catálogo películas de Naruto dobladas al español latino con el nuevo doblaje realizado en 2021. Por otro lado, Prime Video también está decidida a incorporar constantemente nuevos animes a su catálogo para el placer de los fanáticos frikis. Pero el día de hoy no es ni Netflix, ni Prime Video, ni Claro Video la que me trae a contarles esta noticia, sino que en este caso estamos ante ni más ni menos que la flamante plataforma de streaming de HBO Max, la cual viene creciendo bastante en este último tiempo, y en lo que anime respecta nos ha sorprendido hace muy poquito colocando entre su catálogo un par de películas de Detective Conan con doblaje al español latino, las cuales nunca antes habían recibido un doblaje. Pero parece que a la plataforma no le alcanza con la hazaña de tener películas de Conan en latino, sino que a partir de este mismo mes de febrero llegan 3 pesos pesados de la animación a su catálogo. En primer lugar nos encontramos con quien fuera uno de los 3 pilares de la Jump, me refiero ni más ni menos que a Bleach, la obra creada por Titecubo, que supo tener una gran versión animada en manos de Studio Pierrot. Aunque como ya saben, lamentablemente la serie resultó cancelada, dejando el final únicamente en las páginas del manga. Por otro lado, sabemos que llega también a HBO Max Death Note, el policial de ciencia ficción y fantasía más aclamado en la historia del anime. Y en mi opinión personal, es el típico anime que podemos recomendarle a alguien para que se adentre de lleno en el mundo de la animación japonesa. Y por último tenemos a Saint Seiya La Leyenda del Santuario, película de animación en 3D CGI que no terminó de agradar demasiado al público, ni mucho menos a la crítica. Y por lo tanto no continuaron con dicho universo. A mi criterio la película tiene cosas bastante positivas y otras totalmente vomitivas, como es el saga de Géminis Kaiju o el musical de Máscara de Muerte. Aún así, dicha película ya se encuentra disponible para disfrutar dentro del catálogo de HBO Max. De esta forma, el anime sigue ganando terreno en el mundo de las plataformas de streaming de series y películas, logrando que cada vez más plataformas adquieran series de renombre para decorar su catálogo con grandeza. Por lo que siempre es importante apoyar cuando se pueda a estas plataformas y ver los animes de forma legal para que las empresas sepan que el mercado de visionado legal de anime es enorme y siempre que se pueda se estará dispuesta a suscribirse con tal de poder disfrutar de su anime favorito con la mejor calidad posible. Y con respecto a la llegada en particular de estas tres series, va, dos series y una película, pienso que es un paso importante para la plataforma de HBO Max, aunque claramente puede que Saint Seiya La Leyenda del Santuario no fuera la mejor licencia de la franquicia para agregar. Bien puede que haya sido la más económica también, y por lo tanto ya se la puede disfrutar en la plataforma. Y obviamente con respecto a Bleach y Death Note, estamos ante dos de los mejores shonen de todos los tiempos, aunque Bleach puede que tenga algunos detractores, sobre todo en el último arco de su manga, por el cual se criticó bastante a la obra y al autor. Creo que sacando eso es una gran oportunidad para que los usuarios de HBO Max puedan disfrutar tanto de las aventuras de Ichigo y su trabajo como Shinigami Sustituto, así como de las aventuras del Geno, Sida, Buen Light, Yagami y su Shinigami Ryuk. Qué loco, ¿no? Las dos series tienen Shinigamis. Y yo no tengo mucho más para agregar, hasta acá llegó la pequeña noticia de hoy sobre el lanzamiento de estos tres animes en la plataforma de HBO Max. Te pido que antes de irte me dejes un like si el video te gustó y te suscribas al canal para estar siempre informado de las novedades del mundo del anime. Yo soy Nahuel Luciano y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y adiós. ¡Suscríbete al canal!